Con el fin de que la población tenga más tiempo para realizar sus trámites y pagos, es que la Municipalidad de Pérez Celedón comenzó a trabajar este lunes 18 de mayo con un nuevo horario. Se amplió la atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde y además ahora también se atiende los sábados en un horario de 8 de la mañana a 12 de mediodía. Cabe indicar que ya está el cobro el segundo trimestre de colección de basura, aseo de vías, el impuesto de bienes inmuebles y parques, asimismo el tercer trimestre de patentes. Gracias por ver el video.